Hola Marcelo, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto y la verdad que teníamos ganas de hablar con vos después de haberte visto tanto, bueno, participar del reality con todo lo que implica esta competencia extrema. Contame un poco cómo fue que surgió todo esto, cómo lo viviste, a ver. Surgió en un momento de mi vida en el que no sabía bien qué hacer con mi vida, me había vuelto de vivir de España y estaba esperando mis papeles y me anoté en el reality y fue la mejor experiencia de mi vida. Si se hace una versión número dos, les aconsejo que se anoten porque es la experiencia más extrema pero la más revelante para todos. Claro, realmente te ponen en una situación bastante difícil, ¿no? La producción, o sea, ¿realmente es así que están sin nada por ahí pasando carencias para comer y para tantas otras cosas? ¿Es así tal como se muestra, Fiorella? Sí, y creo, te diría de todo corazón, que se muestra mucho menos de lo que realmente sufrimos porque es una edición de una hora y piquito que se muestra en tele y eran 24 horas de sufrimiento y de pasar hambre y de mojarnos con la lluvia y de dormir en el suelo. Realmente fue muy tedioso. Pero bueno, las cosas que se vienen de acá en adelante van a ser hermosas y yo lo recuerdo con mucha nostalgia pero también con mucha alegría. Claro, claro, me imagino. Si estamos viendo algunas fotos que hemos visto en las redes porque obviamente ahora tenés un montón de seguidores. ¿Te ha cambiado la vida esto o no? Y ahora se me subió la fama a la cabeza. No, sí, sí, me cambió la vida. Yo estaba, ya me tiré en las redes hace muchos años por mi profesión pero ahora, bueno, le estoy dando una vuelta de tuerca porque, bueno, estoy dando las entrevistas y yendo a todos los programas de Telefea a los que me invitan. Así que sí, obviamente mi vida ha cambiado mucho. Claro, ¿estuviste con Georgina hace un rato, puede ser? Estuve con Georgina hace un rato. A la tarde voy a estar en un stream también de Telefea. Mañana también tengo Vero, Lozano. Bueno, estamos, ¿viste? Todos los que ya estamos fuera del reality y estamos paseando por los programas. Igual te toca ahora un rol en el reality de jurado. Ahora estás juzgando a los que quedan, ¿no? Ahora, claro, a partir de mi eliminación, que soy la primera eliminada, son jurado y el jurado es quien va a votar al futuro ganador. Claro, en la final. Yo empiezo a recibir a todos los eliminados que ya el eliminado de anoche fue Goldie, el chico cordobés. Así que, bueno, a partir de él empezamos a recibir a todos y me toca una parte muy importante que es votar al ganador. Así que vos sos personal trainer. Esa es tu profesión, digamos. Claro, yo estudié profesorado de educación física y después me convertí en personal trainer. Y ahora, porque se abren otras posibilidades seguramente, ¿no? Y ahora yo creo que me espera lo mejor, un gran cambio de vida. Ojalá que pueda abrir mi gimnasio y poder entrenar a muchas personas. Tengo ganas de abrir un gimnasio acá en Buenos Aires. Ojalá que pueda tener también trabajo en los medios. Me gustaría seguir trabajando mucho tiempo más con Telefe porque, bueno, es una oportunidad que no se da muchas veces. Claro, claro. Vos recién nos decías que es peor de lo que se ve, digamos, a pesar de que están rodeados de gente, ¿no? Porque me imagino que están los camarógrafos trabajando todo el tiempo, las 24 horas, la producción del programa. Están asistidos, por si alguien tiene algún problema de salud, por ejemplo, ¿no? Estamos asistidos. Tenemos, sí, médico a las 24 horas, a disposición. Sobre todo a disposición si hay cosas que son generalmente un poco más graves. O sea, por una picadura de mosquitos al médico no te lo mandan porque si bien estás grabando un reality, no dejas de estar sobreviviendo. Entonces tenés que adaptarte a todas las situaciones que se te presentan. Pero sí, está la producción que está siempre cerca, que viven lejos de nosotros, pero sabemos que están ahí. Pero, bueno, no deja de ser algo realmente extremo y es que a nosotros nos depositan ahí, a cada uno en su isla, en su tribu y arreglátelas como puedas, digamos, con el conocimiento que tengas o no, peleándote con tus compañeros o no. Y ahí es cuando se ponen en juego, o sea, en esas relaciones humanas que se dan en el reality frente a lo extremo, frente a la adversidad, se ponen en juego, bueno, por ahí las cuestiones humanas de gente que por ahí, inclusive salen a la luz las miserias humanas, ¿no? O sea, eso tensa mucho el ambiente, ¿o no es así? Y sí, 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 es así, te doy la derecha en esto. Es que el cansancio que tenés, el hambre que tenés, te vas jugando todos los días una mala pasada y un día en competencia son dos semanas en la vida de una persona. Entonces realmente existe el mal humor, empieza a existir la rivalidad entre tus compañeros, cualquier cosa que haga yo o que haga un compañero nos va a molestar, hay muchas rispideces. Somos 25 participantes muy diferentes de distintas partes del país, con historias diferentes. Entonces ya de por sí es difícil grabar un reality, imagínate en esas condiciones, que no tenés nada, absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo fue exactamente? O sea, porque obviamente el programa es grabado, pero el tiempo que vos estuviste en competencia. El tiempo que yo estuve compitiendo fueron 33 días en la isla, pero son 60 días, 60 capítulos que están grabados. O sea, el ganador está 60 días en la isla. Claro. Bueno, Fiorella, la verdad que te felicitamos por tener semejante coraje, porque hay que anotarse en un reality así, y nos alegra que finalmente lo saques como una experiencia positiva, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy lindo haber participado, es muy lindo ser de Bragado y haber llevado el nombre, obviamente, ahí en las espaldas. Y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, ¿hiciste amigos? Hice amigos, sí. Los Cuatro Fantásticos los llevo en mi corazón. A los Cuatro Fantásticos ya los llevé a Bragado el año pasado. ¿Ah, sí? Sin ser los Cuatro Fantásticos ya conocimos Bragado, sí, conocieron. Los llevé a la fiesta del chorizo seco. Ah, mira vos. Estaban chochos. ¿Qué tal? Y bueno, ya volveremos a ir con ellos. Y bueno, me llevo muchos amigos, sobre todo del norte. ¿Y enemigos? Y enemigos, sí, también un poco. No soy mucho de estar enemistada con las personas, pero sí hay un par de personas que obviamente no quiero en mi vida. Bueno, Fiorila, gracias. Y cuando vengas por Bragado, visanos. Y si traes a tus amigos también. Dale, dale. Muchísimas gracias por la invitación. Les mando un beso a todos los que nos están viendo. Muy bien. Toda la hinchada que has tenido en Bragado, que te ha seguido. Sí, sí, lo sé. Lo sé, me bancaron mucho. Les mando un beso enorme. Chao, hasta luego. Chao. Chao.